Muy queridos hermanos y hermanas, las dos palabras que hoy nos acompañan en la liturgia es la acogida y la escucha, que no hay que mirarlas como si se tratase de algo antagónico, es decir, que una no tiene nada que ver con la otra, o caer también en el peligro de lo que muchas veces el Evangelio de hoy se lo ha podido interpretar, diciendo que fundamental es la contemplación referido a la vida religiosa y no tanto lo activo o lo secular referido a la vida más bien de entrega en el servicio hacia el mundo. Lastimosamente se ha tratado muchas veces diciendo que los religiosos o las religiosas sean la mejor parte de la vida que se han llevado, en cambio los que están en el mundo no, haciendo comparación que Marta y María han elegido situaciones diferentes. Este peligro ya, gracias a Dios, ha sido superado y espero que en nosotros también quede muy claro aquello que significa también este Evangelio. Sin embargo, para entender mejor aquello que nosotros estamos reflexionando o hemos escuchado esta palabra, está todo lo que también se da como mensaje en su integridad. Veamos primero la primera lectura. Se trata de Abraham, el hombre o el padre de la fe. Aquel que ha escuchado una palabra de parte de Dios, que ha creído y que ha guardado muchísima esperanza en que esta promesa en que esta promesa se le había hecho todavía no realidad, pero sí por lo menos como mensaje. Tendrás un hijo y tendrás una tierra, lo fundamental. Él encuentra o tiene esta experiencia de ver a tres personas que lo visitan. Para los contemporáneos de Abraham, es fundamental la acogida. Por eso vemos en tantos detalles que él los acepta, los acoge, los cuida, les prepara agua, les prepara una mesa, les da de comer. Es algo también como pasa con nosotros. Nuestro pueblo es acogedor. De hecho, si nosotros pensamos en Cochabamba y pensamos en la integración que existe en esta tierra, de tanta gente venida de todo lado. Nuestras familias se caracterizan también por abrir las puertas y acoger. Es importante el acoger a las personas. Vean que Abraham está haciendo un valor enorme. Es una actitud que lo dignifica y es algo importante. Sin embargo, hay una actitud que todavía es más profunda y que hay que tomarla en cuenta. Él ha acogido a estas personas, pero sobre todo las ha escuchado. Y justamente, cuando Abraham escucha la palabra, le viene y le vuelve toda la esperanza. Porque uno de ellos le dice, a este próximo año, Sara, tu esposa, habrá dado a luz a un hijo. ¿Qué es, por tanto, fundamental o sumamente fundamental en la vida? La acogida, es cierto, es buena, no se puede anteponer. Sin embargo, la escucha o la atención a la persona, la escucha de esta palabra, es todavía más profundo y vital. Lo mismo acontece en el caso del Evangelio que presenta a Jesús. Jesús entra a una casa. ¿Cuál casa? La casa de sus amigos. Conoce a Marta, conoce a María y a Lázaro, el hermano, al que después lo resucita. Entra, repito, en no cualquier casa. Sin embargo, esta casa lo acoge. Marta y María abren las puertas y lo acogen a Él. Es lo que otra vez pasa con nosotros. A Jesús, como primera situación que tiene que presentarse, es acogerlo. Si nosotros no abrimos la puerta del corazón, si nosotros no vamos en pos de la persona de Jesús, nuestro camino de discípulos, seguramente que está truncado. Es fundamental acoger a Jesús en nuestra vida. Cuantísimas veces, hermanos, les he ido diciendo, déjense amar por Dios, porque Él toca la puerta y hay que abrir el corazón. Lo que el mismo Papa Juan Pablo II decía. No tengan miedo, abra las puertas de su corazón a Jesús, que nunca les va a defraudar. Qué importante es dejarse amar por el Señor, que Él entre en nuestra casa y acogerlo total y plenamente. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba la palabra. María que ha descubierto que es importante acoger al Señor, por supuesto. Sin embargo, más fundamental todavía es escucharlo, atenderlo, dejar o poner atención en la persona de Jesús y en su palabra. Marta, que estaba muy ocupada, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, dile que me ayude. Marta podía haberle dicho a su hermana, María, María, ayúdame pues, ¿no es cierto?, como solemos decir nosotros. Marta, en cambio, en cambio se dirige a Jesús, le dice, te das cuenta que tú le estás dando demasiada importancia a mi hermana, por tanto, dile que me ayude, que se ponga a hacer las cosas. El Señor les respondió, Marta, Marta. Miren, hermanos, es bueno poner atención en esto. Jesús no sólo por casualidad dice dos veces el nombre de Marta. Marta, Marta. Lo característico de esta forma de llamar a una persona es porque el Señor la elige y la llama para que sea discípula suya. Marta, no está menospreciando, por tanto, la actitud de Marta le está diciendo, tú también eres discípula. ¿Qué te falta? Ponerte en actitud de escucha. Y has hecho bien en acoger, y has hecho bien en servir, y has hecho bien en tener atención de muchas cosas, de cumplir el mandato de la acogida, sin embargo, algo fundamental todavía falta. Lo que tiene María, escuchar. Y vean que María no dice ni una palabra. Marta, digo María, escucha. Marta lo que debe hacer es escuchar. Escuchar a Jesús. Escuchar su palabra. En otras palabras, diríamos así, ponerse en actitud de oración. Hermanos míos, ¿qué es la oración? Sobre todo y ante todo, encontrar un espacio, ponerse en silencio, dejar que el Señor nos ame, y sobre todo, escuchar lo que Él nos dice. Hermanos míos, hermanos míos, qué hermosa propuesta hoy de esta palabra, y que también está dirigida a nosotros. Yo espero que con la palabra que hemos escuchado, con Abraham que recibe a estos visitantes, que en realidad es como el prototipo de la Santísima Trinidad que se presenta y anuncia, que nosotros también escuchemos a este Dios, que entrando y conociendo y sobre todo subrayando la persona del Señor, nos pongamos en esta actitud, no sólo de acogida, sino sobre todo de escucha. que nosotros seamos un pueblo orante, un pueblo de Dios orante, una iglesia orante, que escucha fundamentalmente esta palabra, porque esto nadie nos lo podrá quitar. La tradición de acogida es importante, pero queda superada por la atención a la persona, y más superada todavía por la escucha de esta palabra en el corazón. Les invito pues entonces, hermanos, que a través de esta Eucaristía, de esta palabra, nosotros entremos en estas actitudes, actitud orante, actitud de escucha, sabiendo que lo fundamental que nos da de verdad sentido a nuestra existencia, es el Señor que nos habla, y nos habla al corazón de una manera excepcional, que sea el Señor entonces escuchado por nosotros, y a después ser anunciado a los demás. Amén.